Como el cera, yo soy Keats descubriendo. De Podmaker. Texto 1x1. Y las artillerías, jubón negro acuchillado, allí donde sonaban, y yo no, lo no, la cual y el cual, a decir la verdad, no consigo recordarlos. Aquí se elevan las imágenes, me place lo triste y lo alegre, que ya te fuiste, con otro te estoy creando, tienen delgadas huellas. ¿En qué profundidades distantes, he llorado cubierto por mi sudor de sangre, de un ángel dividido, que así siente, y tu casi perfecta geometría? No había más, de la algazada del festimbeodo, mira hacia abajo, lloras zumo de limón, coger por ti, para que tú la lleves, un grillo canta, la fe del pobre, la mujer y el niño, con algo de la tarde, en el último minuto, rompen mi cabeza. Esperanzas, la suerte me abruma, la musa siguió la corriente del río, pero el clima en la distancia dio un vuelco, ser tu sonrisa. En un disfraz lleno de sangre, de las páginas, pobre seréis quizá, sin elogio de la locura, por todos lados como un gran horno. Y ya he vuelto a ver los brotes, vosotros que queréis saborear, del vástago sagrado, vimos que al desplegarse, que me crece los sueños. En el muro de mi tedio, ayer hoy mañana, en mi lecho, y solo se escuchaba, espero que ría la luz de tu vuelta, con la paz, es decir de una nueva oportunidad, si buscas caminos, la inspiración existe, mirándote coser, tan envidiosa, la escultura seda o noche, de negro como los precursores del otoño, miró a la pequeña triste, en mi cuanto, no caben languideces, y alabaro, la corona bella. Y su desmayo, y un día entre los días el más triste, teniendo cuatro dromerarios, pedirle a Dios por mi, a detener su vuelo. Hermano contra hermano y sin piedad, y la sábana, alimentando lluvias, carácolas, satisfecho con el pasado, de fuente con cabezas, vence a la vida. Ancho río, cauce angosto, pender dejaba a ella un frío y yerto brazo, de tus abras, pero con cero se podía tomar una cerveza cero. Al lado de la suya, en la almohada, de darte algún contento, aunque decidieras hoy mismo, se avanzan a la lit, o, quien temiera. Una dama gentil hay en el cielo, soy triste como los solitarios, manantiales del agua, o purón de la altura, humedecen sus corolas, fin. Texto generado por. Textos en español.